Alejandro Avilés 27 aniversario Esta canción se llama Mi amor vuelve Te necesito esta noche Alejandro Avilés Gracias Carmelo Yuno García 27 aniversario Mi chamaca Lupita Inalcanzable de sabor Dice Definimos de apañar Gio Esponga de Llenando Grimo Castro Silvia Chiquiti Yuli Para Belén Ciclar Chineyaki Mister Changas Los Zepardanos Los Inalcanzables de sabor Con el que representa Hoy me acompaña mi chamaca Cindy En Nueva York Jumanera del corazón Mi Princesa Alexa Y Alfonso Y así No traje dulces Porque me los comí Porque Con su chingón Pa' que te acuerdes de mí Que con orgullo Que con orgullo lastime Un dolor Un dolor De mi chamaca Y Lee La gente de San José Tenda Y a esta Puebla Y a esta Puebla Y a esta Puebla Que con orgullo lastime Que con orgullo 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 Y a esta Puebla Valencia Silva Chiquito Chino Mickey Boy Estera Nueva Ven y quédate a mi lado Hoy que todo lo encuentro Como hicieron las frases El famosísimo Charly Ruiz La Costa de Carrado Manzana La mera fama de Nueva York El famoso Charly Ruiz Meto Godinex Miguel García Huichel Mendoza Bernabéu Juanse Spay Pina Nelfia presentes Sabien Luna Vengan Si Si Llegan los malditos Chodos del Bronx Buenos barrios Compañeros gracias Buenos seiscientes Buenos cien con dos Gran familia mexicana Compañazo de parón para Ese pachucote Compañazo de antaño mi niño Que otra vez me equivoqué ¿Qué? Que contigo no la clave Es lo místico Es lo místico Al fondo de Ese El De Cumanazo perro Es el Virgen Como si están ganando Que las cosas sin sentidos Para siempre somos Vamos a ser cumaneros Y nadie nos va a decir Que hacer Pero vamos a apoyar a Cumaná Y a Liana por siempre De mi chamaco Kevin Que vive en Ecuador, mijo Puro cumanero Puro cumanero Que sin ti nada es posible Porque todo lo es El famoso spy Ya yo con la manda perrona Soy mexicano Porque esa es mi bandera Soy cumanero Aquí donde quiera El famoso spy Micky, Michael, Jakey El esposo Cumaneros de corazón El pueblo cumanero San Jerónimo Caneras Marcos en vivo Sonidenses de bañón Barrio Sonideno Alexia TV Juanito Lai Y Grito TV Dani Rengón Mi chamaco Vicky Y Desmai Cumaneros por siempre Vengan a la manda perrona Allá en la pista Gracias por sus Mandas chingonas Sonido Cumaná Alejandro Viles En tu 27 aniversario Te venimos a apoyar El poder escucharte Antes de ser un sueño Hoy Es una realidad En tu aniversario Te venimos a apoyar Te necesito Chum El love Aniversario Te necesito De mi Te mil Te necesito Te nego Te necesito Te necesito «Temano» Te necesito La punga Para Para el huicho, nuestros carnales, Pepe Estarciedo, hoy lo recordamos En la santa gloria, en esta vida y en la otra, siempre lo recordamos Son los 13 presentes hoy, tres por la manta mijos Mi chamaco el pelos Decía un compa, ¿qué dijiste? ¿Pedos? No, pelos, pelos Es el en mis pelos, cumbanero de corazón De cora, 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 cora De la cuna, alcajón cumbana, de corazón Tus aditos al texto, el jefazo meike Van Guardia, Isma, Memo, Cachorro Héctor y Manny, Ashton Prye Félix y Cindy, Erika, Eliana y Leti Edson, Benito, Lola La familia cumbanera En esta vida y en la otra Compañero de corazón Aquellas cosas sin sentidos Te necesito mi amor Vuelve, vuelve ¡Sí! ¡Qué sentimientos de cumbia! Andamos de parranda Hoy hicimos llegar a manita VIP Jefe de jefes Checo Entertainment Pura VIP Checo Entertainment Jensi Flores Esmeralda Yasmín Zarnagy Miranda David Rinello Nelson Escobar El malito de Ñonde Berri Daisy Pérez Laurita Flores Heidi Pique Jai Ortega Chucho La muñeca y Arely Josiel en cielo Ahora VIP Ahora VIP Filmen de carnal Pideos el kilo Esta noche Que baile ¡Oh sí! ¡Vuelve! Se llama así Te necesito mi amor Ya llegó el cerebro de Tampallor Xavier Ruiz La fama de Tampallor Roberto Coutines En Los Ángeles, California Eddie Eddie Cruz Y el famoso Casper Sus colegas Miguel García Y el boque Isabel Cisneros La famosa Griselda Yo lastimé Lo más profundo de Charlie Siempre que un malgracias De corazón De Para mi hija Dani Otra mi hija Dani De los sensibles Aquellas cosas sin sentidos Que me hacía sol Que me hacía sol Para Manny De los chale Manny 100% Magia Magia Y el boque Y el boque Me hacía sol Con bandera del corazón Magico Madan, gracias Por su presencia Anita Cortez Con su Con toda la banda Sangre salinera Mis carnales Con mucho cariño De sus padrinos Te necesito, te necesito, ven y quédate a mi lado, porque todo lo encuentro.